de Guatemala presenta Una transmisión en vivo Una cordial bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde donde sea, gracias por estar conectados con el Benemérito Comité Pro Ciegos y Torres de Guatemala. El día de hoy tenemos un webinar muy especial, tenemos una invitada internacional que estoy muy ansioso de presentar, pero antes yo quiero tomar un minuto para contarles por qué estamos haciendo este webinar y otros que vamos a tener todos los días de esta semana a las 11 de la mañana por Guatemala, por este canal de Facebook Live del Benemérito Comité. El 3 de marzo nosotros conmemoramos, celebramos el Día Internacional de la Abusición. Es un evento que busca concientizarnos a todos sobre la importancia de cuidar nuestros huidos. De hecho, el lema para este año es para escuchar toda la vida, escucha con cuidado y hace énfasis a la prevención, a cuidar de nuestra audición para que podamos disfrutar de nuestro sentido de la audición durante todo nuestro ciclo vital. Así que recuerden, no se lo pierdan. Hoy vamos a hablar justo de eso, de prevención, pero tenemos otros temas durante la semana. Vamos a hablar sobre pérdida auditiva y los grados de esta pérdida auditiva. Auxiliares auditivos, qué son, para quiénes sirven, para quiénes no. Qué es lo que podemos esperar a la hora de utilizar auxiliares auditivos, los cuidados que debemos de tener. También vamos a hablar de cuidado de la audición en el lugar de trabajo. Esto es muy, muy importante, sobre todo para las industrias y para las personas que trabajan en lugares ruidosos donde podrían tener problemas a largo plazo. Y vamos a terminar sobre algunas causas de la pérdida auditiva relacionadas a enfermedades. Esto durante toda la semana. Recuerden, 11 de la mañana, hora de Guatemala. Y ahora sí, para no tener más trámites, presento a nuestra invitada de hoy. Ella es Ángela María Artón Moncada. Angelita, le digo yo, ya la conozco hace mucho, hace unos años, porque ella es muy famosa en su país y en Centroamérica. Ella es de Honduras. Por su causa, ella es muy apasionada con la causa de la audición. De hecho, es una profesional con 42 años de experiencia. Es educadora especial, especializada en personas con discapacidad auditiva. También es técnico en audiología. Intérprete de lengua de señas de Honduras. Tiene experiencia en el diseño de programas terapéuticos, especialmente para niños con discapacidad. Y ha realizado varias asesorías técnicas. Su currículum es impresionante. Puedo resaltar que es la fundadora de la Asociación de Sordos de Honduras, una de las fundadoras, y donde yo la conocí como coordinadora de Starkey Hearing Foundation, del programa de salud auditiva basada en la comunidad para Honduras. El Comité Procedor de Sordos de Guatemala también participa en este programa. De ahí es que nos hemos encontrado en algunas ocasiones. Estamos muy felices de tenerte aquí, Ángela. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ángela va a estar desarrollando el tema Importancia de la prevención e intervención temprana para el cuidado de la audición. Si conforme avance el tema ustedes tienen alguna pregunta, por favor escriban en sus comentarios aquí abajo. En Facebook nuestro equipo de control va a estar anotando las preguntas, tratando de resumirlas. Al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas para que Ángela nos pueda ampliar el contenido. De nuevo, Ángela, bienvenida y tuyo es el tiempo. Muchísimas gracias, Alan. Muy buenos días a todos, sobre todo a Guatemala. Es un gusto estar con ustedes aquí y es un honor la invitación. Hoy me da el tema Importancia de la prevención e intervención temprana para el cuidado del oído. Es una... Me escuchan muy bien, ante todo quiero ver por qué. Es una buena forma con la... Con lo que es la internet. Bueno, entonces, cuando me invitaron el Comité de Prociedos y Sordos de Guatemala sobre este tema, comencé a buscar en todos mis papeles, en todos mis estudios y vi de que de la prevención apenas tenía media página. ¿Verdad? De la prevención media página. Porque toda mi perspectiva es ya con personas en sí, con pérdida auditiva. Y viendo lo de la... Escuchando al licenciado Alan en una intervención que tuvo, la Organización Mundial de la Salud del 2007 ha hecho la campaña sobre la prevención del oído. El primer lema que tuvo fue, cuidado auditivo para todos. Y el que ahorita acaba de decir Alan en el 2022, para oír de por vida, escucha con cuidado. Muy interesante. Muy interesante. Y entonces, estaba viendo yo que desde el 2007, ellos solo han indicado 2016 para personas, para niños. Eso significa que la previa auditiva la podemos tener todos. ¿Verdad? Todos. No importa la edad, no importa. Pero la prevención es muy importante. Y la prevención no la hacemos. Todos vamos directamente a cuando ya la tenemos. Y ese va a ser nuestro... Nuestra charla conversatoria con ustedes. La siguiente, por favor. Tenemos a nuestros sentidos. Laurita. Tenemos nuestros sentidos. Están nuestros sentidos. Yo le voy a dar una pregunta a todos los que nos están participando, los que nos van mucho adelante. Todos pedimos ir al salón de belleza. Todos pedimos ir al dentista. Todos pedimos ir arreglando las manos. Todos pedimos arreglando la cara. Comemos lo mejor. ¿Quién de ustedes ha pedido cita para el oído? ¿Quién de ustedes ha pedido cita para ver? Yo le digo que al siguiente, Laurita, lo que está afuera es el pabillo del oído. Y adentro hay un canal. Y ese canalito es el conducto auditivo que va a dar al tímpano. ¿Quién de ustedes ha ido? Quiero ver cómo está mi oído. Si tengo el serumen, porque el serumen tiene que ver normal. ¿Cómo está? Le ponemos lo que es joyas. Le ponemos aritos a través del oído. Le ponemos diferentes cosas. Pero si le puedes pasar, Laurita, ¿quién de ustedes ha podido ver eso? Cuidar tus oídos. Ya que esas son las ventanas a los sonidos de la vida. Y yo le digo también al corazón. ¿Verdad? Tenemos que protegernos y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por todos menos por nuestra audición. En la OMS, yo leí el hace dos años, era preocupante que para el 2026, o 26, perdón, ti, iban a haber más de 60 millones de jóvenes con pérdida auditiva. Pero del COVID para acá, todo ha cambiado porque estamos usando más las tecnologías, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son nuestros oídos? En la siguiente presentación dice que nuestros oídos son los encargados de percibir los sonidos que nos rodean. Poder escuchar los pájaros, poder escuchar el llanto de un niño, poder escuchar la cascada, ¿verdad? Pero, ¿hasta qué nivel nosotros podemos escuchar? ¿Quién de ustedes ha dicho, voy a ir a hacer un examen ahora para ver cuánto es mi nivel auditivo? ¿Hasta dónde estoy escuchando? ¿Verdad? La OMS, en una pregunta que le hicieron a Alan en una entrevista a una periodista, me encantó porque el 3D dice, perdón, de editar de marzo, van a tirar un folleto dedicado a generalmente a las personas o medios de comunicación. Mírala, qué interesante está esto. Y también la OMS en su página tiene un text que tú te lo puedes hacer a través del teléfono, donde tú puedes hacerte un examen de prevención, no es un diagnóstico médico, con auriculares, cuál es tu pérdida auditiva. Así que lo invito a que entren ahí, porque sería muy interesante ver, ¿verdad? Entonces, lo importante de la salud auditiva, sigue, lo importante de la salud auditiva es el cuidado, es un tema que nadie lo maneja. ¿Quién de ustedes ha recibido un programa, cómo cuidarte tus oídos? ¿Quién de ustedes le ha dicho hasta qué nivel podemos de decibeles, podemos escuchar nosotros? ¿Quién, quién, 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 por qué? Porque la salud auditiva es lo más importante que nosotros podemos detener, ¿verdad? Porque nosotros ya hasta cuando decimos, Dios mío, me duelen, me zumban los oídos, tengo un dolorcito, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que usamos los automedicados, hacemos, no vamos a un medio que nos realicen, sino que vamos donde la abuelita y la abuelita le dice, ¿qué están estas gotitas, verdad? Entonces, no debe de ser así. Aquí vamos a recordar juntos algo que todos sabemos, que podemos hacer para no perjudicar nuestra salud auditiva. Los oídos nos sirven para escuchar y para poder disfrutar a nuestro alrededor, pero también en el oído está algo que se llama el equilibrio. Creo que todos ustedes han visto una persona abuela que cuando anda tomada comienza a laminar del lado. ¿Por qué? Porque eso es, porque ahí está el equilibrio en el oído, no solo tenemos el escucho, sino que el equilibrio. Y es muy importante, una infección, o han visto un oído en su familia que diga, estoy mareada, tengo un zumbido en los oídos, me duelen los oídos. Es eso, porque no nos cuidamos nuestra audición. Más ahora con tanta tecnología, que todos vamos a ver que hasta el COVID está afectando la audición. A mí me han enviado exámenes de pacientes que han pidiendo de donación ante aparato auditivo post-COVID y se le ha demostrado que tienen pérdida auditiva. Esa es una investigación que están realizando, pero según los estudios que yo hice, cuando estudié, yo me acuerdo que la falta de oxígeno, eso afecta la audición. Si yo me equivoco, pues me lo corrigen, lo acepto, ¿verdad? Pero eso sí, yo me acuerdo muy bien, cómo afecta la audición. ¿Por qué? Porque nosotros no llega el suficiente oxígeno. Y acuérdense que ahí tenemos lo que es el nervio auditivo, ¿verdad? Entonces, la siguiente, acuérdate, para la oreja de la escucha y tu salud auditiva es importante. ¿Por qué es importante para ustedes? Yo lo analice, ¿será importante revisarnos nuestros oídos? ¿Será importante poder llegar a tener una audición normal cuando tengamos 60, 80 años? Yo les voy a contar una experiencia. Yo tuve, yo este, estuve, complementa de los oídos. A mí me operaron, yo tengo, me hicieron una operación en mi corazón. Y yo después fui donde la audióloga, una doctora amiga mía. Y tengo apenas una pequeña pérdida auditiva en mi escuela edad, ¿verdad? Hay gente que tiene 60, 80 años, tiene una audición perfecta. Pero hay jóvenes que tienen pérdida. ¿Por qué? Por la prevención. ¿Qué hacemos ahora con los niños, con los celulares, cuando están chiquitos? Lo primero que hacemos es, escucha a tu papi, dile hola a tu papi o agúa a tu papi. ¿Y qué estamos afectando? Estamos afectando su audición. Por eso, la audía auditiva es un tema importante, la siguiente, la ahorita, que nos afecta. ¿Qué cuidados debemos de tener? Y si pueden ver, aquí mismo dice, eso es para que ustedes lo pueden, ahí se lo va a dar Alan para que lo copien. Es fundamental reconocer y evitar que desde la cuarentena estamos nosotros afectando más la parte tecnológica. Me acuerdo con una entrevista que tuvo el licenciado Alan en su medio de comunicación, donde decía, de que la parte sonora nos está afectando. Y no desde ahorita. Desde que comenzaron a salir los celulares, desde que comenzamos a los auriculares, porque hay cierto nivel de escucha. Y lo ponemos, yo me acuerdo cuando aquí teníamos, estábamos los taxis colectivos, fue uno de los que me estaba gritando muchas cosas. Yo iba en la asiento adelante y atrás iba un joven y íbamos escuchando la música. Ellos felices, en los taxis, en los buses, no hay un control. Aquí en mi país hubo un control de música sonora, pero solo quedó en eso en control. Yo traje mucho en los medios de comunicación y yo me acuerdo que yo le decía a mis compañeros que debían de hacerse una audiometría. Estuve 11 años en un medio de comunicación trabajando como intérprete y nunca se los hicieron. Y creo que sí es muy importante ahora que todos nos los hagamos. ¿Por qué? Porque estamos usando mucho lo que es los auriculares. Estamos usando mucho lo que es las computadoras, que también nos afecta también la parte visual. Y estamos también usando mucho lo que es todas las tecnologías habidas y por haber sin respetar los niveles. Por eso es que los oídos sirven como la vida anteriormente para, como un resumen, para escuchar y disfrutar lo que nos usó alrededor y para mantener el equilibrio. Pero es sumamente importante evitar infecciones y otros problemas. ¿Cómo? La siguiente. El cerumen. Todos dicen, ay, yo tengo mucho cerumen en mi oído. Fíjense bien. Este es el conducto auditivo. El cerumen es necesario, pero normal, no en exceso. Nosotros hemos vivido casos donde hemos lavado oídos en las brigadas que hemos compartido con los compañeros de Guatemala y de Centroamérica y son tapones de cerumen. El cerumen es normal, pero no en exceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando sentimos que nos tapones a los oídos? Lo que sentimos es que es un aire. A veces sentimos que tenemos diferentes aspectos, ¿va? Entonces, lo importante es no eliminar el cerumen 100%. La siguiente, ¿verdad? Sino que, miren, los famosos hisopas, no sé cómo le dicen ustedes, nos limpiamos. Y si tú lo usas, tiene que ser alrededor. Tiene que ser alrededor de la entrada del canal auditivo. Yo le digo la pista. Yo le digo al pabellón, le digo que es la acera y es el caminito y saberlo limpiar. ¿Por qué? Ustedes, yo no sé si ustedes se han limpiado los oídos y ustedes de repente sienten, se meten en el hisopo y se mueven porque sienten que le tocó algo. Eso fue el tímpano y si nos metemos mal, podemos romper el tímpano que yo le digo que es la pared que separa el nervio auditivo con los tres huesecillos que tenemos. Y lo dejamos libre y ese nervio, ese es el tímpano que nos sirve para percibir los oídos. Nos metemos también, por ejemplo, sumergimos los oídos ahora a cualquier piscina, miren esta piscina. Y más ahora, si nos sumergimos a la piscina, acuérdenme que ahora le meten mucho cloro porque la están desinfectando. Nade, yo no le digo que no nade. Siga nadando, pero protéjase su oído con unos tapones. Porque puede haber un hongo en el oído. Nosotros hemos encontrado casos de hongos, de, no se vayan a freír hasta de cucarachas. Y ustedes saben que a las cucarachas les gusta entrar a los oídos. ¿Y cómo hago para sacar? Nosotros aprendimos que si usted siente que le anda un animal, ponga un foco con una luz y vaya alejándola, si fuera un animal, para que pueda salir. Hemos encontrado granos de arroz, hemos encontrado granos de fiole, lápices, monedas. Eso es importante saber dónde cuidar. La siguiente, por favor. También lo importante es que no introducir los objetos. Miren, los famosos dedos. Todos nos hemos metido dedos. Todos nos hemos metido el dedo. El dedo con uñas largas y nos hemos lastimado, ¿verdad? Y después de ser que la membrana del oído es algo muy delicado. ¿Qué hacer para retirar la cera? Te bañas todos los días, te estás lavando los oídos. Todos los días te bañas y te estás lavando los oídos. Solo que no lo dejan, súmenos. Pones tu cabeza a un lado, que ahí lo van a ver más adelante, y con una toallita, ustedes se secan. La siguiente, por favor. Las monedas también, de ruido, Dios mío, de ruido. Todos han ido a la discoteca, ¿verdad? Ok. Ahora, no les digo que no vayan, ya es decisión suya. Pero cada hora, trate de salirse de la discoteca y vaya a un lugar donde haya menos ruido. Porque si usted ha ido a la discoteca, usted sabe que el volumen de su voz sube. Los ruidos que perciben son exagerados. ¿Y qué sucede? Nos estamos afectando la audición. Por eso es que las personas con pérdida auditiva, cuando yo estoy con ellos y usan su prótesis, yo les digo, baja la voz, porque ellos no se escuchan y gritan. Y eso es lo que hacemos nosotros. O nos vamos en un bus o en nuestro carro, con ventanas cerradas y a todo volumen del carro. Dios mío. Eso sí, estamos afectando la audición. La siguiente. También, no te automediques. Ay, me duele el oído, me tengo un ardor, no hay lo que hacer. Y ya la abuelita dice, ten, este te echa gotitas. Ponte esto. Ponte esto. Y te comienzan a decir, es lo peor porque te puede, te puede perforar el tímpano, te puede quemar el canal auditivo. Parece mentira que sí. O te echa limón o que te va a echar agua con quina o quina. No hagamos eso. Mejor, si tenemos un dolor, consultemos a un médico ausente de salud para que nos revise nuestro canal auditivo como está. La siguiente. Mira, ahí está lo de secar tus oídos, te puede bañar. Es necesario mantener los oídos secos. Salimos a la calle, nos mojamos y nos secamos todo, pero no nos secamos el oído. Nos bañamos, no. Con una toallita, con cuidado, mire, nos lo limpiamos. Perfectamente, como dice ahí. Evitamos, ¿verdad? ¿Qué hacer? Poner la cabeza de lado y de ahí entonces secarlo y te va a salir el agua. Eso es muy importante para todos nosotros. La siguiente. No abusar de los audífonos o de los teléfonos. Ahí dicen 90 y 60 deciles. Y le voy a decir, Ángela, ¿y cómo sé cuánto es? 60, 90. Fácil. En los teléfonos, tú le pones el volumen y sale verde. Y después, ahí estamos a 60 decibeles. Pero de ahí, te la sale rojo, significa que está más arriba de lo que para ti tienes que escuchar. Lo mismo en los auriculares. Tú a veces lo pones y haces un tembio porque te afecta. Bájale. Trata de escuchar. O los televisores. Lo escuchamos 12, 13, que hace el vecino oye la película. Por ejemplo, yo me admiro porque yo no soy la que no aguanto los dedos mucho. Yo mi televisor lo escucho a 4 o a 5. Ese es mi volumen, ¿verdad? Y más si estoy en el cuarto y todo, donde sea. Pero lo importante es cuidarse eso. Como pueden ver, el teléfono, ustedes pónganle el volumen hasta donde esté verde. Es accesible que ustedes pueden cursar. Cuando ya sale rojo, mucho cuidado. ¿Verdad? Ok. La siguiente. Ok. Cuando vamos por teléfono, estamos por horas hablando. Tú, 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 tú. Si lo usas por horas, por tu motivo de trabajo, que cambia. Cambia cada 30 minutos de oreja. Cámbialo. Para que puedas tú, entonces, poder mejorar eso. La siguiente, por favor. Ok. Si tienes molestia, como te dije, y persiste, recuerda. Un pequeña molestia, ir al médico, a un centro de salud, que te lo revise una enfermera. ¿Por qué? Porque puedes tener alguna infección, puedes tener que se introdujo algo, o está ahí en tu límite de que está afectando algún hongo, una, cualquier infección que nosotros podamos tener. Y acuérdate que lo importante es traer complicaciones en el futuro. Tú quieres seguir escuchando. Yo tuve una experiencia, les voy a contar una experiencia que tuvimos una brigada, un muchacho de 26 años, una muchacha de 26 años, de la brigada que hemos tenido, hemos viajado junto con los compañeros. Esa fue aquí en Honduras. Y el papá tenía 26 años y no había podido comprarle la prótesis y se la dimos. Cuando le pusimos la prótesis, lo primero que el niño dijo fue, papá. Ese señor lloró. 26 años para esperar un señor de campo, campesino, que es lo que lo ponen a trabajar y escuchar que le diga, papá. Eso es emocionante. Entonces, bienvenidos a colaborar cuando donen un aparato auditivo. Pero no para que tú seas un paciente. Me gusta mucho el Comité Procedor de Guatemala. Tienen esta semana un día que ofrece el test. Van a hacer audiometrías con límite. Aquí oigan 40 cupas, si no me equivoco, leí. Les estoy haciendo propaganda. Audiometrías gratis. Vayan. Son caras las audiometrías. Y ahí va a haber lavado de oídos, si tú, porque a veces no escuchan, no porque no escuchas, disculpa la expresión, sino porque tiene sucio el oído y necesita una limpieza, un lavado de oído. Después que hacemos lavados y hacemos limpieza de oído, la persona ya comienza a percibir su sonido. Porque no era que no escuchaba porque estaba sordo, sino por falta de higiene dentro del oído. La siguiente, Laurita. Ahora mira, los hábitos de cuidado en niños y en adultos. Todo eso tienen ustedes que verlo. Son bien diferentes. ¿Por qué? Porque los niños tenemos que estar pendientes de sus vacunas, practicarle exámenes a los niños recientemente. Cuando nacen, le hacen todo lo que es algas. En el alga les dice cómo el niño nació, cómo está toda su estimulación, su parte auditiva visual. Está todo que es muy importante, ¿verdad? Controlar el ruido ambiental en lugares. No ponerle celulares a los bebés o le ponen música, ¿verdad? Y evitar lugares donde hay ruido a los niños. En el adulto, ¿verdad? Pues ya sabemos si tenemos un entorno de trabajo donde hay mucho ruido. Exigir sus protectores. Hay que exigir, por ejemplo, los que trabajan en la Pepsi, los que trabajan en la Coca-Cola o en cualquier fuesco que hagan exigir, ¿verdad? O sea, usar protecciones auditivos, como les dije. No permanecer mucho tiempo en bares o en discotecas. Salirse, o sea, usted quiere estar a la noche, ¿o qué? Pero sálgase un rato a un ambiente donde haya poco ruido. Y mantener, por favor, los vidrios del carro. En cuanto hay mucha congestión, subamos, cerramos los vidrios, ¿verdad? Que hay mucho pito y todo, porque eso no va a entrar directamente en ustedes. La siguiente, Laurita. Ahora, ya recomendaciones generales para niños y adultos, ¿verdad? Se pide, por ejemplo, determinar una dosis adecuada en algunos antibióticos y en los quimios. Hay unas medicinas que después de cinco dosis, ¿verdad? Que eso ustedes tienen que investigar cuando le presentan un tratamiento. Después de cinco dosis, hay una disminución auditiva. Sobre todo la que le ponen mucho a los niños quemados, ¿verdad? Me acuerdo, una experiencia a una compañera que le quemó el niño. Le recetaron diez, doce, ya permitió cinco, porque ella sabía de que eso le podía afectar a su oído, ¿verdad? Los hisopos, si lo usamos, o sea, como dice, externamente, ¿verdad? Secar bien los oídos, este es un resumen. El volumen, ¿verdad? Consultar a su médico si tiene usted alguna infección o algo. Y usar tapones al practicar natación. Y más ahora, que están usando más químicos para limpiar y protegérnoslo contra el COVID. La siguiente. Estas medidas, ¿para qué son importantes? ¿Para qué? Si esto es la demo, ok, sí. Pero lo estamos recordando para evitar tratornos auditivos en el futuro. Es bello escuchar. Yo me fascino. Yo me levanto en la mañana y siempre oigo los pájaros, ¿verdad? Los vendedores ofreciendo sus cosas. Es bello escuchar. Y a mí, yo tuve una experiencia con un sordo que me dijo, cuando después que hicimos su primera comunión, me dice, Ángela, tú me has enseñado que Dios ama a todo el mundo, ¿sí? Y todo. ¿Y por qué yo no escucho? No supe que contestarle. ¿Y por qué yo que soy sordo? Sinceramente, me puse, digo yo, y ahora que tenemos la posibilidad de evitar nosotros de tener tratoria auditiva, hagámoslo. Recordemos. Yo quiero felicitar al Comité Pro Ciego y Sordo por estas capacitaciones que no solo estas, las dan continuamente para evitar. Ellos y yo nos manejamos en algo porque yo dono lente y protea auditiva, pero no con GAPER, que es el que estoy representando ahorita. El grupo hondureño de apoyo a personas sordas, que es el que me autorizó porque estaba en mi hora de trabajo. Pueden estar con ustedes, pero yo manejo la otra ONG voluntariamente y donamos audífonos y lentes. Entonces, por este creo que nos entendemos bien. La siguiente. Y no olvidar. Los oídos son la venta que nos descubre la banda sonora de nuestra vida. Y los oídos son camino al corazón. Ese último lo hizo Bill Austi, que es el fundador de Star Tanger in Fundation, ¿verdad? Por favor, escuchemos de por vida. Escuchen por su bien. Protéjanse, cuídense. Por favor, hagamos la prevención de cuidarnos de nuestros oídos. Nos arregamos las uñas. Nos arreglamos el pelo. Buscamos lindos anteojos. Nos ponemos aritos. Pero ¿quién se cuida? ¿Cómo percibimos los oídos? ¿Quién se acuerda o dice cómo hago para prevenir y lastimarme? ¿Cómo hago para no dañar mi audición? Y más ahora con tanta tecnología. ¿Verdad? Entonces, hay una, hay una, en el 2013, la OMG hizo un lema que dice audición sana y vida feliz. Y eso deseo para todos en Guatemala y en Honduras, que tengamos una vida sana, pudiéndonos escuchar. La siguiente. Y quiero ahora, antes de terminar, presentarles a mi bandera, le cambiaron el color. Ese color estaba en el himno nacional, ahora azul turquesa, porque en el himno dice, en el cielo, en el cielo azul turquesa y el nuevo gobierno. Y mi símbolo, en mi grupo de, grupo hondureño de personas sordas, que fue la que me autorizó así. Quiero agradecerle y le quiero decir que mi seña es esta, Ángela, así como la ven, es Ángela. Porque yo tengo trabajo con sordos, soy intérprete. Gracias a la compañera que me interpretó. Muchísimas gracias. No sé tu nombre, pero te lo agradezco. Y Alan, no sé si hay preguntas o alguna duda, alguna inquietud. Gracias, Ángela, qué interesante su charla. Es muy enriquecida por esa amplia extraña. Y también muchas gracias a la intérprete, me uno a agradecerle, muchas gracias. Y a toda la comunidad sorda que nos está, que está participando a través de Facebook. Sí, hay saludos de Guatemala, también de su equipo, sí, le dicen saludos desde Honduras. Hay algunos padres de familia de niños sordos que les tienen mucho cariño. Entonces, les mandan sus saludos también de Gapers de Honduras. La están felicitando. Sí, hay algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿a qué edad recomienda que se realice una evaluación objetiva a los niños? Ok, se comienza a partir de los seis meses, cuando yo estudié en Panamá, yo tuve la especialidad. Nosotros ya más seis meses, pero no sé si existe en Guatemala eso. Si hay sospecha. Pero acuérdense que cuando nacen, le hacen el Adgar. En el Adgar te evalúan tu vista, tus oídos y todo lo que es estimulación. Y ahí se puede percibir si hay pérdida. En el niño es muy importante a los bebés, cuando usted le haga sonido de un lado, le haga del otro, ¿verdad? O con el chin-chin, ver si él mueve la cabeza y lo usa. ¿Verdad? Eso es porque acuérdense que no puede ser pérdida auditiva. Hemos confundido los niños autistas con pérdida auditiva. Han vivido casos. Entonces, tenemos que manejar bien, ¿verdad? Que es a partir de los seis meses recomendado. Pero si existe algún audiólogo o foniatra que maneje la parte especial, porque es un aparato especial para niños a través de sonido en una cámara silente. Muchas gracias, Ángela. Entre más pronto, mejor, ¿verdad? Entre más pronto se le pueda dar la estimulación a los niños, mejor. Ya saben, ya les dijo Ángel algunas formas de poder evaluarlo, por lo menos en casa, a ver si el niño responde a los estímulos, muy importante. Y si no, el Comité Procedido de Sorte de Guatemala está a sus órdenes para poder evaluar al niño aquí en Guatemala. Y además, hay otra pregunta que es relacionada con COVID. Algunas personas se quejan de que han perdido la audición al mismo tiempo que adquirieron COVID. Y preguntan si hay alguna, si usted ha escuchado algo de eso y si hay alguna terapia para recuperarse o si es permanente. Ok. Por ejemplo, en Teletón, donde yo trabajé, están atendiendo a personas post-COVID. Pero, lastimosamente, es un estudio que se está realizando. A mí me han mandado audiólogos, porque me ayudan a una persona auditiva, personas post-COVID que sí le ha afectado. Y si vemos los estudios y todos los que hemos estudiado lo que es la parte auditiva y la parte de sordo, sabemos, o cualquier parte, que la falta de oxígeno en el cerebro nos afecta la audición. Entonces, es un estudio que se está realizando. No hay pruebas científicas, son personas que dicen, después del COVID, yo no escuchaba. No sabemos si antes no lo hacía y no ponían atención. También tenemos problemas con personas que le han dado derrames cerebrales, que piensan que es, que es una pérdida auditiva y no es una pérdida auditiva. Es el problema porque antes del derrame escuchaba así. Con el derrame el mensaje le llega así. Entonces, piensan que es pérdida auditiva. Ahí sí se necesita hacer un buen examen audiológico y visita del neurólogo. Porque tenemos que darle la oportunidad a todos de poder saber si me escuchan bien o no. No sé, Alan, si tú me apoyas en eso o alguien, o la respuesta está bien. No, no, no. Muy bien. Gracias. Hay un síntoma más que tenemos que estar controlando, ¿verdad? Sí. De pronto, lo importante es monitorearnos, como nos comentaban. Y vacunarnos. Y vacunarnos las tetos. Y vacunarnos. Eso es muy importante para todas las personas que no se han vacunado. Recuerden, vacunémonos. Podemos estar más protegidos. Hay muchos saludos. Saludos a Telma Urrutia de San Pedro Canchaque en Guatemala. También Judit Peralta de Zacapa. Más saludos desde Honduras. Fátima Dormez. Carlita Babi. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos, sintonicen este Facebook Live mañana a las 11 de la mañana para una próxima actividad. Quiero en este momento agradecer a Ángela y pedir a nuestro equipo de producción que por favor presente, proyecte un diploma en muestra de nuestra gratitud de parte de la institución. Ángela no es primera vez que nos apoya, esperamos que no sea la última. En lo que yo pueda, en mi público conocimiento, porque yo digo que la vida es una escuela y cada día hay que aprender. Nadie sabe todo y nadie se lleva nada y todos los consumimientos que compartirlo. Y yo les digo muchísimas gracias y yo les doy un aplauso al intérprete. Muchísimas gracias, ¿verdad? Excelente trabajo, ¿verdad? Y muchísimas gracias en parte del Grupo Hondureño de Apoyo a Personas Sordas Gapel, del que yo soy coordinadora y asesora. Y de nombre de nuestra condirectora ejecutiva, la licenciada Orquídea Centeno, que es una persona sorda. Y creo que está entre los que están viendo en Facebook. Gracias, compañera. Gracias. En lo que nuestro equipo de producción proyecta el diploma, yo quería aprovechar para hacerle una pregunta sobre cómo les ha afectado el COVID en el trabajo de su organización. Ángela trabaja mucho para hacer misiones, para hacer donaciones de misiones auditivos, de lentes, con Operación Honduras también trabaja. Bueno, pues sabemos que todo esto del COVID limitó nuestras gestiones con otros países, nuestras alianzas internacionales. ¿Cómo han podido seguir con el trabajo allí? No lo hemos parado. Hemos bajado la cantidad. Hemos exigido que ha sido un problema la vacuna con las dos. Y mucha gente no llegó por eso. Estamos esperando, ahorita vamos a beneficiar a 600 personas con lentes. También hemos donado 2.600 lentes, porque es una nueva que dejo, quiero después hablar. Es una nueva donación. Estamos donando lentes de sol con lectura cerca, ¿verdad? O sea, lo que vemos, lo que leemos de cerca, no para ver, no hemos parado. Lo único, y ni aún la parte auditiva, porque GASESGIN nos ha dado para 60 personas y pudimos donar el año pasado. Con todas las medidas de prevención, ahorita hemos tomado y exigido. El que no me venía con carnet, ni mi personal, ni mi voluntario, porque no trabajo, sino que soy voluntaria. Cumplimos 25 años de estar aquí en Honduras, donando Operación Honduras. Y hemos, exigíamos el carnet de las vacunas. Nosotros, con todas las medidas de prevención, y no te miento, muchos no recibieron la donación por no tener puestas las dos vacunas. Yo no aceptaba una, ni aceptaba que el mismo día la pusieran, porque yo tenía el mensaje en mi equipo. Las imersamente en mi equipo se nos han enfermado, pero se han salvado. Pero sí, y sigue afectando. Ahorita estamos con una, estamos peor que el año pasado, ahorita en mi país. Pero la gente no se quiere vacunar. Hay más de 3 millones de personas que no se quieren vacunar. Entonces, las consecuencias van a ir grandes ahorita. Gracias por compartirnos, Ángela. Y pues hoy el tema fue prevención, prevención de la audición. Ahí vimos que podría estar algo, haber algo relacionado entre COVID-19 y audición. La invitación también es vacunémonos. En Honduras hay 3 millones, en Guatemala hay 5 millones de personas pendientes de vacunarse. Por favor, si están escuchando, la invitación prevenga. La salud es algo integral. No podemos separar los oídos del resto del cuerpo. Procuremos cuidarnos integralmente. Y ahora voy a dar la lectura al diploma como una muestra con mucha humildad y respeto a nuestra amiga Ángela. Dice el Benemérito Comité Pro Ciegos y Toros de Guatemala. Otorga el presente diploma a Ángela Ardón por su disertación, su excelente disertación en el webinar Importancia de la Prevención e Intervención Temprana para el Cuidado de la Audición, dado en la Ciudad de Guatemala, febrero de 2022. Y firma, quien les manda sus saludos, la Magíster María de los Ángeles, soberano Isaguirre de Rueda, presidente de la Junta Directiva de nuestra organización. Un fuerte abrazo a Ángela. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias al equipo de producción y especialmente gracias a todas las personas que nos intonizaron el día de hoy. Recuerden, mañana a las 11, hora de Guatemala, de nuevo aprendamos más sobre audición, aprendamos más sobre cómo cuidar de nuestra audición, cómo prevenir, cómo ayudar a las personas con discapacidad auditiva. Esto ha sido todo. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estivo el diploma con humildad. En nombre del Grupo Hondureño de Apoyo a Personas Sorda Gapel, en nombre personal y sobre todo mis bendiciones. Y un fuerte abrazo a la distancia. Y después te tengo una sorpresa que lo vamos a combinar. Qué bueno, un abrazo a todos. Igualmente, gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.